2 de febrero del 2022. Estos son los títulos que vamos a compartir en la edición central de Info 3. A partir del 7 de febrero se realizará vacunación pueblo a pueblo. Dos Santos trabaja en diferentes temas por el departamento de Artigas. Votar al sí en marzo. Estás en defensa del pueblo, manifiesta Lorenzo. Comienza fuerte la campaña por el no derogar los 135 artículos de la LUC. La Intendencia de Artigas continúa presentando obras para el departamento. Números importantes gracias al cambio de rumbo y en conjunto con la LUC. Los docentes vieron que los alumnos el año pasado fueron afectados en oralidad y escritura. UTU trabaja pensando en la elección de horas y en las inscripciones para este año. Cerro Ejido y sus alrededores sufren con la falta de agua. Nueva indumentaria deportiva vestirá la blanca de Artigas. El Matías González estará en condiciones para el campeonato de selecciones. Estamos dando inicio a una nueva edición de Info 3, información para vos y para todos. Señoras y señores, el placer de encontrarnos con ustedes y con las noticias aquí en la edición central de Info 3 en Artigas Televisión Canal 3, disponible a esta hora por aire, en analógico y en digital. También en los dos cables de nuestra ciudad de Artigas, Cablevisión Uruguay y Cablevisión Artigas. También en nuestro Facebook, Artigas Televisión y Vera TV para todo el mundo. Y en simultáneo en Canal 10 en Bella Unión y en el cable de la ciudad de Bella Unión y por aire en Monte Casero. Compartiendo con ustedes las noticias, ya nos metemos de lleno en lo que tiene que ver justamente con las noticias. La dirección departamental de salud, a partir de este lunes 7 de febrero, recorrerá el departamento con la vacunación pueblo a pueblo. El director departamental de salud, doctor Marcos Leonardi, se manifestó contento por los números de los actos vacunales que posicionan a Artigas en los primeros lugares a nivel país. Sí, nosotros tenemos en este momento un índice muy bueno, superamos el 90% de la población vacunada con primera dosis a nivel país. Eso hay que destacar a la población de Artigas por vacunarse, por concurrir a los vacunatorios. Destacar el trabajo de todos, de todo el equipo médico, de los vacunadores que han trabajado incansablemente, de la prensa por difundir siempre los lugares que vamos a vacunar como el pueblo a pueblo, que vamos a empezar la próxima semana, la segunda movida, iremos así en el pueblo a pueblo, que a diferencia de las anteriores vamos a vacunar niños de 5 a 11 años y también adolescentes, primera y segunda dosis. Además de los adultos que vacunaremos tercera dosis, que es la prioridad, pero también segundas dosis y quien quiere vacunarse por primera vez también allí vacunaremos. Haremos una gira en todo el departamento, más o menos 3.000 dosis están planificadas para administrar, tanto en la zona este como en la zona oeste. En la zona oeste está trabajando el centro de salud, RAP, Centro de Salud Belloñón, con la lucha de Belloñón, donde coordinamos allí la gestión. Y en Artigas, la Dirección Departamental de Salud con la lucha de Artigas. Vaya rol importante de la Dirección Departamental de Salud poder llegar al interior más profundo y precisamente en un momento tan importante. Sí, efectivamente, nosotros hacemos esa gestión, digo, de llegar la vacuna a todos los lugares, al interior profundo realmente, situaciones puntuales como pueblos muy pequeños, como Paguero. Hoy solucionamos con el remis de la departamental que fue hasta allí a traer a nueve personas, niños, adolescentes y adultos para vacunarse. Tratamos de solucionar y que todos que quieran vacunarse, bueno, facilitar para que así sea. Y destacar nuevamente al personal de Raquel Leal, Marcio Machado, del vacunatorio, que realmente hace un trabajo espectacular. Todo el equipo, ¿no? Siempre dispuesto, con mucha empatía, solidario, de resolver las situaciones puntuales que se presentan. Ya está la agenda disponible en la web y también está disponible en el momento de llegar a los lugares, precisamente. Sí, ya está. Difundimos por todos los medios. Los días que arrancamos el lunes 7, empezamos por el Topador y Bernabé Rivera, Jacaré. Después seguimos con Sequeira y Paso Campamento. Después hacemos Javier de Viana, Pueblo Cuaró y Diego Lamas. Llegamos hasta Diego Lamas. Después Guayubire y Rincón de Pacheco y La Bolsa. Siempre las zonas aledañas para que lleguen hasta el pueblo más cercano. Tratamos de cubrir acá en toda la zona. Después, la próxima semana iremos a Tomás Gomenzor y Paso Farías y Baltas Arburum. Y a su vez, por la zona oeste, se vacunará allí en todos los pueblos pequeños, como Caín, Sacalpica, Portones de Fierro, allí Pueblo Cuarén, Las Láminas, Extensión Sur, Coronado. Así que, bueno, la inmunización va a realizarse en todo el departamento, en el pueblo pueblo. En esta oscilación de los contagios de COVID-19, ¿realmente estamos llegando a la meseta ya comenzando a descender? Sí, a nivel país, se planifica que para el 15 de febrero se empieza el descenso. Estamos logrando un equilibrio. También el tema pacientes en CTI. Actualmente tenemos tres pacientes en CTI a nivel del departamento. Y se están también logrando una meseta en eso, en los pacientes también, que eso es importante. Seguimos informando. La diputada por el Partido Nacional, la doctora Valentina Dos Santos, manifestó la alegría en la realización del Carnaval Zamba de Artigas, donde muchas personas logran trabajar en los días de desfile. En otro orden, la parlamentaria manifestó la preocupación por el Centro Poblado Pintadito y sus alrededores por la falta de agua y el mal estado de la piscina de decantación allí ubicada. Así es, venimos trabajando y sobre todo con el Intendente, el Director General, Emiliano Soravilla, con autoridades del Ministerio de Salud Pública, porque justamente es como tú decís, una de nuestras principales fiestas implica también no solo en cuanto a lo que es la fiesta, sino lo cultural, lo económico también, influye en un montón de personas que tienen sus emprendimientos y que realmente venden por un montón de meses, por lo que venden en un montón de meses. Así que creemos que es bien importante y por supuesto que la responsabilidad que tiene el gobierno de poder hacer algo seguro. O sea que desde el primer momento fue lo que se planteó. Primero, por supuesto, que está la salud de las personas, pero bueno, al poder hacer protocolos que puedan permitir cuidarnos, también se puede realizar el carnaval y que ya te digo, hoy por donde hemos estado, sin duda es que hay temas importantes que ocupan, hoy el tema de la sequía, bueno, el tema de la luco, el tema de temas que son importantes y que nos plantean, pero el segundo tema es, bueno, y el carnaval y qué pasa con el carnaval y todo el mundo muy entusiasmado con el carnaval, cosa que a nosotros también nos deja, bueno, muy contentos porque te decía, es de las principales fiestas que tenemos en nuestro apartamento. En otro orden, justo nos comentabas lo que se trabaja a través por el tema de la sequía. Ayer estuvimos presentes con Jorge Britos, corresponsal, referente de la Comisión de Vecinos de Centro Volado Pintadito, y él nos hacía referencia a que la Intendencia, si bien siempre está recurriendo y les lleva los tanques cisternas con agua, ella no da abasto la intervención que tiene la Intendencia y que necesitan de un apoyo mayor, ya sea por el ente de OCE, que tiene que tomar medidas más drásticas para brindarle soluciones. Sí, con OCE también, venimos trabajando desde hace tiempo en varios problemitas que tenemos, varias situaciones de falta de agua, que parece mentira que en esta época ocurren, o de temas de saneamiento. Justamente hoy, ahora a las once y media de la mañana, tenemos una reunión con OCE para poder avanzar. Sin duda que en el Pintadito son zonas que son complicadas, en varias la Intendencia ha llevado el agua a lugares que nunca existió. En ese caso, sin la posibilidad de hacerlo, ConOCE, porque bueno, se tienen algunos temas. Entonces se hizo en la Zanja del Tigre, por ejemplo, hace algunos lugares de camino a la Jovita también. Hay cosas, como te decía, que se hacen en conjunto con OCE. Donde siempre la Intendencia le plantea la posibilidad a OCE de que podemos hacer trabajos en conjunto. O sea, a veces acá le falta herramienta, le falta la retro para poder abrir la Zanja. Siempre la Intendencia está tratando de ayudar. Y sí, sin duda que hay temas de fondo que tendemos que ir solucionando, como lo decía tú en el Pintadito, pero que bueno, que no son de un día para el otro. Pero que siempre estamos trabajando y tratando de insistir en esos temas. En el mismo orden, hablando de OCE, también se hizo una visita a lo que son las piscinas de decantación y están en un estado de deterioro por falta de manutención. Brito nos dijo que se está intentando un diálogo para gestionar, pero que lleva mucho tiempo. Sí, también, inclusive cuando vino el presidente de OCE, le estuvimos planteando esa situación. Él está al tanto y sabemos que se está trabajando en eso. Pero bueno, en este caso lo que nosotros podemos hacer es, bueno, golpear las puertas, pero no es la decisión ni de la Intendencia ni en caso de la Diputación que podemos hacer algo, más que tratar de decir, como siempre la Intendencia plantea que está dispuesta a colaborar en lo que se puede hacer. Continuamos. El referéndum del 27 de marzo le dará a la población elegir cómo continuar este proceso en que estamos como país. El diputado Lorenzo manifiesta que el Frente Amplio va por el camino de la información al pueblo que está mal informado con los distintos argumentos que brinda los que defienden el no. El pueblo tendrá la oportunidad de derogar los 135 artículos de la LUT, lo dijo el diputado Nicolás Lorenzo. Sí, se conformó la comisión que viene trabajando muy bien. Hasta ayer tuvieron hasta altas horas los compañeros y compañeras desarrollando una actividad que tiene que ver con pintar carteles, acomodar, lo que tiene que ver con que se va a hacer jornadas de instalación de cartelería, sobre todas las cosas. Y puerta a puerta, a la entidad que ya comenzamos el sábado pasado, nos juntamos en Plaza Fabini. Y lo que más queremos nosotros es conversar con la gente y la gente se interioriza realmente de lo que son los 135 artículos de los que pretendemos derogar nosotros, lo que es la Ley de Urgente de Consideración, que mucha gente también está en desconocimiento de lo que tiene que ver con eso. Y qué también decirle a la población que está viviendo lo que son los impactos de la Ley de Urgente de Consideración. Vemos nosotros notoriamente que aumentaron los combustibles en las nastas, aumentaron un 33%. En la historia de ANCAP se ha hecho esto, lo que se está haciendo hoy, desde la formación de la ANCAP hasta el día de hoy, no se han aumentado los combustibles en esa magnitud, eso es impacto de la Ley de Urgente de Consideración. Lo que también hace que los sueldos, si por segundo año consecutivo, jubilaciones van a caer, sueldos van a caer, poder de compra va a caer, eso es Ley de Urgente de Consideración, eso es regla fiscal, lo que el gobierno está aplicando, lo que tiene que ver con la Ley de Urgente de Consideración. Hoy los docentes no tienen representantes en los consejos antiguos, que algunos tienen más de 100 años, histórico en este país se cambiaron, los docentes no tienen quien respaldarse en un consejo, sino son directamente políticos los cargos que están dirigiendo la educación pública, los políticos de turno van a dirigir la educación, creemos nosotros que es un gravísimo error, ya que tiene solo una mirada, no tiene una mirada plural y técnica, más que nada, que los docentes siempre tenían, eso es Ley de Urgente de Consideración. Me parece que son cosas que están ocurriendo en el país y que nosotros tenemos que empezar a debatir de forma sana, intercambio de ideas y empezar a informar a la población para que el día 27 de marzo llegue con información y del hija. Por el sí, que estamos nosotros diciendo, sí derogar estos artículos, que no les favorece a los más vulnerables, a los docentes, a los trabajadores en general, no les va a favorecer. Yo reitero, lo que tiene que ver la suba de los combustibles, por cerca de un 33% de las natas, hace que todos los productos de la canasta básica suban y los salarios pierdan. Es una ecuación muy desfavorable, las personas no están pudiendo llegar a fin de mes, no están pudiendo comprar lo que compraban siempre, trabajando en el mismo lugar, para que se entienda claro. Eso es política del gobierno y eso es Ley de Urgente de Consideración. Y creemos nosotros que los más afectados son los que menos tienen. Aquellos que van a comprar el almacén al localcito del barrio, se dan cuenta que los precios suben y sus sueldos no suben. Bueno, eso es Ley de Urgente de Consideración. Creemos nosotros que el debate se debe dar de la forma más sana, más clara. Se están diciendo cosas que no son ciertas. Yo quiero decir solo una cosa, una puntualidad. Lo que tiene que ver con las adopciones. Se está diciendo que se agilizó el trámite de adopciones. No es verdad. El artículo que se está mencionando, nosotros lo votamos. No está para derogarse ese artículo. Sí derogamos lo que tiene que ver con lo que nos tiene que pasar por INAW. Pero los otros artículos que tienen que ver con las adopciones los acompañamos. Creo que tenemos que ser claros, tenemos que decir cómo son las cosas realmente. No utilizar mecanismos engañosos de la población. Y eso es lo que estamos haciendo. La Comisión pretende salir en el día de hoy a hablar con los vecinos. Pretendemos más que nada salir desde el día del sábado, que venimos, mejor dicho, diciendo, con las medidas sanitarias correspondientes. Hay tapabocas que tienen que ver con la Comisión, alcohol de gel, distanciamiento. Hablar con precaución para informar a la población. Y eso es lo que pretendemos a nosotros de acá hasta cuando se puede hacer, hasta la vida. Antes del día 27 de marzo. Más noticias llegan a continuación. Comienza fuerte la campaña por el no derogar los 135 artículos de la LUC. La Intendencia de Artigas continúa presentando obras para el Departamento. El Partido Colorado lanzó su campaña por el no con la visita de Osorio. Números importantes gracias al cambio de rumbo y en conjunto con la LUC. Hacemos una pausa y ya volvemos.